Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar qué es lo que tenéis que hacer si observáis que vuestro perro se lame mucho las patas. Analizaremos todas y cada una de las causas por las cuales un perro se lame sus patas y para cada una de ellas os explicaré concretamente qué debéis hacer. Y como vamos a hablar sí o sí también del apodo de dermatitis, ya que es una de las causas más frecuentes por las cuales un perro se lame sus patas, me haré eco y os explicaré en qué consiste la campaña de los cinco segundos que está ahora mismo aquí en España lanzando la Guardia Civil a través del SEPRONA en todas sus redes sociales y que evidentemente comparto porque es una de las mejores maneras, sobre todo en verano, de evitar el apodo de dermatitis. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y os lo cuento aquí dentro. En primer lugar y aunque os parezca quizás sorprendente, en muchas ocasiones el lamido excesivo de las patas por parte de un perro significa pura y llanamente algún trastorno de su comportamiento, de su conducta, un trastorno en muchas ocasiones obsesivo compulsivo. Se va a dar sobre todo en perros que tienen algún problema de ansiedad. Básicamente la ansiedad por separación es una de las causas más comunes por las cuales un perro se lame mucho sus patas. En estos casos pues evidentemente tendréis que educar a vuestro perro a saber quedarse solo en casa. Al final de este vídeo os enviaré hacia otro donde os explico paso a paso cómo tenéis que dejar a un perro solo en casa. Otra causa muy frecuente de que cualquier perro se lame sus patas es pura y llanamente que tiene algo que le está haciendo daño. Puede ser desde una piedrecita, algo que se haya pinchado, aunque vosotros no lo veáis. El perro lo tiene, lo nota y de forma compulsiva se lame. Por lo tanto siempre lo primero que haréis es observar sus patas. Intentar buscar a contrapelo cualquier pequeña puncha, algo aunque sea muy pequeño. Pensar que es una zona muy sensible y muchas veces incluso para un profesional no es fácil ver que puede tener clavado un perro en su pata. El problema de este lamido excesivo es que como el perro está nervioso no es raro que se produzca un tipo de herida. Por lo tanto una recomendación puede ser para facilitar que se elimine ese objeto extraño darle un baño y tras el baño si observáis la herida un toquecito con betadine más que suficiente. Otra causa por la cual los perros se lamen mucho las patas es que tenga una dermatitis atópica. En este caso observaréis que no solamente tienen las patas rojas sino también otras partes de su cuerpo. Aquí lo que habrá que hacer es muy sencillo. Intentar identificar qué es lo que le puede provocar esa dermatitis. Puede ser una dermatitis alimentaria, una dermatitis o una alergia a algo del ambiente, a los polvo, etc. Y sobre todo hay razas de perros como por ejemplo los bulldog, los pitbull, etc. que son especialmente sensibles o que tienen más tendencia a tener dermatitis atópica. El tratamiento de entrada, si no podéis asistir a un veterinario que os dé un tratamiento con dexametasona, yo recomendaría que cojáis un antihistamínico de Humana, yo recomiendo siempre la Loratadina y lo recomiendo porque es muy inocuo, no tiene efectos colaterales y es muy fácil de dosificar. Se da a 0,5 miligramos por kilo y la caja de Loratadina en Humana es por lo general de 10 miligramos cada pastilla, con lo cual con una pastillita tienes para un perro de 20 kilos. Luego en función del peso de tu perro tú calculas la proporción. Otra posible causa es que vuestro perro tenga lo que se conocen como quistes interdigitales. Los quistes interdigitales son, como su nombre indica, pequeños quistes que aparecen entre los dedos. Problemas que crecen, se abren y sueltan el líquido mucupurulento y además como el perro se lame luego cuestan de cicatrizar. Lo que hay que hacer siempre en estos casos es dar un antibiótico. El antibiótico de elección que podéis tener en casa sin gastaros nada de dinero es la amoxicilina. La amoxicilina incluso la de Humana. En este vídeo por ejemplo os recomiendo cómo podéis utilizarla fácilmente para tratar ese tipo de problemas. Y luego como causa de que el perro se lama mucho sus patas es que tenga un apodo de dermatitis, es decir, que tenga inflamada toda su patita. Las causas de un apodo de dermatitis pueden ser variadas, desde golpes, heridas, alergias, sustancias irritantes, lo que queráis. Hay muchas causas que van a provocar una inflamación de la pata. Y daros un tratamiento dependerá de cada causa que provoque ese apodo de dermatitis. Una herida, evidentemente habrá que lavar la herida y darle unos toquecitos con el betadine de turno. Si es por ejemplo algún tipo de alergia, pues últimamente estamos viendo que funcionan muy bien geles y champús que llevan aceites para las patas, pero son aceites que están ozonizados, es decir, que están tratados con ozono. De manera que si hay algún tipo de infección bacteriana son digamos aceites bactericidas. Aquí en la descripción os pondré algún champú y geles de estos porque van muy bien. Y si es lavarles con esto lleva un aceite que calma, relaja la inflamación y sobre todo si hay una posible infección sin tener que dar un antibiótico te la va a poder un poco reparar. Y otra causa muy común de pododermatitis es, sobre todo en verano, el suelo muy caliente. Y aquí esto me sirve a colación para explicaros la campaña que aquí en España lleva hoy en día la Guardia Civil, que es la norma de los 5 segundos. observamos, sobre todo en verano, que muchos casos de pododermatitis están relacionados con heridas por quemaduras. Lo clásico que la gente piensa que el perro no siente en las patas, que las patitas son como zapatos y no es verdad. Y la norma de los 5 segundos es algo muy absurdo pero muy práctico. Consiste en que pongas tu propia mano en el suelo o en el asfalto y a ver si aguantas 5 segundos. Si aguantas 5 segundos o más, no hay ningún problema. Pero si no puedes llegar a los 5 segundos, hombre, no me pongas al perro a andar sobre esa superficie. Pues nada, simplemente y antes de despedirme, os dejo aquí el vídeo que os comentaba al principio sobre cómo tenéis que hacer para dejar a vuestro perro solo en casa. Algo especialmente importante ahora en verano. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.